Alucina es un programa de apreciación, análisis, crítica, es un espacio de promoción y difusión de productos cinematográficos clásicos y contemporáneos. También es un espacio en el que se invita a poder tener diálogos profundos entre los creadores del séptimo arte y quienes somos receptores del mismo, consumidores, fehacientes devoradores que apreciamos, amamos y degustamos continuamente el sí. Hola, soy Alejandro Soltero, director de La Vieja Escuela y les mando un saludo a todos mis amigos de Alucina. Buenas noches alucinados, estamos en una emisión más de Alucin, estamos aquí en la premier de La Vieja Escuela y estamos con el director. Alejandro Soltero. Y cuéntanos cómo te sientes estar viviendo en la edición número uno de Tequila, si puedes, cómo te llevó la invitación, cómo te traves a la convocatoria. Bueno, pues fue una aventura realmente interesante, el Festival de Tequila es un festival de mucho corazón que con La Vieja Escuela, que también es una película independiente y nos llamó mucho la atención que debemos estrenar la película en un festival que compartiera nuestra ideología, nuestro esfuerzo. Nos invitaron, nos dio una gran oportunidad de estrenar la película y ha sido un honor, estaba muy nervioso antes, ahora estoy muy contento, está aquí todo el cast, todo el crew, rostros ocultos, plástico que están en el soundtrack y realmente ha sido una noche increíble, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a estar buscando los medios para finalmente llegar a un estreno mundial? Bien, fueron cerca de tres años, no fue nada fácil porque se concibió el proyecto, se trabajó el guión, se metió a varias becas, pero no funcionó. De pronto en Guadalajara, México es complicado, conseguí el apoyo, pero fuimos buscando un cine de guerrilla, el cine de guerrilla básicamente es aquel cine que se produce con lo que tengas, invité a mis alumnos, a mis amigos y fue algo complicado, ¿no? Nos tomó cerca de tres años y contamos la pre, la producción, la postproducción, pero al final pues lo logramos el día de hoy, es un sueño de mucho tiempo y estamos muy contentos, ¿no? Para que a los alucinados conozcan más tu historia, cuéntanos la hipnosis de tu historia para que vayan viendo. Sí, claro, mirar sobre un CEO de una empresa de streaming, que bueno, está como en la crisis de los 30, ¿no? Se encuentra una amiga de la preparatoria y le mueve por ahí varias cosas, entonces decide juntar a los amigos para hacer un torneo de videojuegos, ¿no? Obviamente se da cuenta que para el torneo tiene que poner una cantidad como premio y lo hacen, ¿no? Entonces amigos sí van y vamos a ir descubriendo que realmente no van a ir mucho por amistad, más bien hay otros motivos por ahí, ¿no? Y vemos que también manejas el tema de la nostalgia, tu personaje es muy nostálgico, ¿sientes un empatío, te reflejaste en tu personaje? Sí, claro, o sea, soy un tipo que la nostalgia es un tema muy fuerte en mí, creo que soy un nostalgólic, todo lo que tiene que ver con esa época de los 80s y 90s, siempre quiero comprar, soy víctima de eso, sale el nuevo Nintendo Mini y lo quiero tener y realmente fue como expresar un poquito de sentimiento, ¿no? Y a fin de cuentas el tema de la amistad, sobre todo el tema de la amistad me pegaba por el lado de la nostalgia, porque pues extrañaba a mis amigos, ya no es como antes, ya todos estamos casados, no podemos vernos y se dio la oportunidad y fuimos adelante, sí. Y vemos que tienes a dos bandas importantes, zapatillas como Rostos Ocultos y Plástico, ¿cómo lograste ese contacto con ellos? ¿Cómo los motivaste para que finalmente te dieran el ... Todo comenzó porque Arturo Mayoral, guitarrista de plástico, quien es mi amigo desde la infancia, hablábamos mucho de hacer una película y de que él la musicalizara, cuando hablamos ya de la música me decía, güey, tienes que poner bandas legendarias en el soundtrack, ¿no? O sea, si va a haber música, tiene que ser música legendaria, me contactó con Rostos Ocultos, ellos han sido fenomenales, me dijeron, sí, te apoyamos en lo que quieras. También nos llevaron a Cuca, porque son como bandas hermanas, nos llevaron también a Plástico, bueno, Arturo hizo el contacto con Plástico, les mostramos el proyecto, dijeron, va, ni siquiera lo pensaron, no se pusieron divas, son grandes sujetos todos y la verdad estoy muy emocionado de que hayan participado. Está también Barrio Zumba y Polifónica, bueno, Polifónica es mucho más joven, pero bueno, queremos que también tuviera un rostro fresco de en la película, ¿no? ¿Qué sigue para la vieja escuela? ¿Vas a buscar más festivales? ¿La vas a poner en streaming? ¿Qué sigue? Bueno, sí, sigue ahorita el tema de los festivales, en los festivales podemos buscar una distribución más adelante y después si se logra la distribución, porque la película se pensó para cine 100%, veremos la manera de vender a televisión o a streaming, lo que se pueda vender, ¿no? Porque como les comentaba, ahorita el sueldo de los actores de todo el crew, pues todavía no se cubre, entonces se va a cubrir con la venta de la película, tanto a televisión como a cine. Por último, redes sociales, sus redes sociales para que sigan la trayectoria de la película y la vayan difundiendo más, sabemos que ahorita el cine mexicano está teniendo una buena racha, estamos teniendo el centro de atención, sigan compartiendo la experiencia de los nuevos realizadores, la respuesta. Claro que sí, estamos en Facebook como La Vieja Escuela, tal cual, está el postre, es como un cassette amarillo, estamos en Twitter también, en Instagram y en YouTube y también pueden entrar al sitio www.laviejascuela.com para ver un poco ahí, pues van de la película, ¿no? Fotos, making of y en general la gente que participó, ¿no? ¿Y un mensaje que les quieres dar a todos los chavos realizadores que quieran emprender su viaje o hacer su primera película? Sí, claro, pues que lo hagan, que lo hagan. Yo soy maestro de cine y sé que muchas veces da miedo hacer las cosas, pues realmente hay una pasión por dentro, hay un interés por contar unas historias, háganlo, en serio, busquen a sus amigos, busquen una cámara, cuenten la historia, hay muchos medios ahorita para hacerlo, lo digital vino a democratizar esto y no hacerlo una cuestión elitista. Chicos, háganlo, no tengas miedo y cuenten las historias. Mela, pues muchas gracias, fue empezar a tenerte, muchas felicidades, estuvimos muy contentos con la película, realmente logras entretenernos, sacarnos la risa con los diálogos, con todos estos personajes alucinatos que lograste formar y chicos, recuerden, síganos, síganos, entéranse más de lo que es La Vieja Escuela, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y nos vemos en una emisión más de Alucin. Muchas gracias. Si pudiera hacer un viaje al pasado y encontrarse consigo mismo cuando era niño, ¿qué consejo sucedería? Disfrutar el tiempo con la gente que amo. Caray, cómo extraño nuestros viejos tiempos. Sí estaría padre volverlo a saber, pero dudo mucho que lo logres. Ya cada quien agarró su pedo y es parte de crecer. No nos hemos reunido ni para unas chelas, ¿tú crees que nos vamos a querer juntar para jugar videojuegos? Así es, 30 mil pesos al único y exclusivo ganador. Pero, para participar deberán ir este fin de semana a casa de mi abuelo, solo nosotros, no parejas, no hijos, no nada. ¡A huevo! ¡Hola, chicos! ¡Listo! ¿Tienes una idea de la cantidad de hidrocarburos que despide esta máquina? También traemos música para rockear. Mira, tiene canasta. Ya, si algún día viene el apocalipsis zombie, vas a chillar y vas a estar muy scout. Este será un torneo de doble eliminación que consta de ganar dos de tres combates. No rounds, combates. No, no, si son mis amigos, sí los quiero o así. No, bueno, no quiero que se mueran de ébola o desde gonorrea o se los coma un gorila. Para lo que me importa. Más bien nosotros cambiamos, ¿no? A ver, carnal, creo que ya estamos un poco alterados. Es broma, ¿no? ¿Neta les cae que somos amigos? La amistad es como el arte. ¿Neta? ¿Neta? Bueno, yo creo que ahora nos vamos a empezar a ver nada más en funerales y bodas, yo creo. ¿No? Yo creo que ahora me va a сразу tratar de ganar grasa que déjame y bajar de cada más enconoces con os propias m請μέras que la mayoría de ciudades arroffen.